22 22 23 23 para que usted llame para que participe todos los que llama tienen certificados de monte campana que lo pueden retirar los jueves allá en el bar restaurante la terraza en el centro de san jose buenas tardes buenas hola hola con quien conversamos con ramona gonzález ramona gonzález de donde se reporta ramona en el centro de san jose que le parece el programa le gusta el programa a usted le gustaría ir a pasear allá al hotel birrie allá en monte campana ah claro que sí bueno ya usted es ganadora cuál es su segundo apellido ramona gonzález 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 ya usted es ganadora de un certificado para ir a pasar allá a hotel monte campana en birriere lo puede retirar los jueves ahí en el bar restaurante la terraza ah bueno está bien quiere que le cantemos algo va a saludar a alguien especial no no pongo una canción ahí a quiere una canción y claro para escucharla usted casado soltera casado y qué es lo que le cantaba a su marido su novio antes de casarse yo creo que le cantaba algo así me gustan tus ojos me gusta tu boca me aloca me aloca el roce de ramona la mujer que me impresiona te quiero estoy convencido que no quiero tener bronca con tu marido escúchala en la página en facebook para anduleando con el gordo 107.1